Bueno, vamos a dar comienzo a la última mesa redonda con la que culminamos la jornada y que hemos titulado el nuevo concepto de ciudadanía y las propuestas programáticas de la izquierda. Después de hablar sobre los sujetos, sobre la construcción de espacios de participación, creíamos que era interesante poder definir, poder perfilar cuáles son las propuestas, los contenidos que desde la izquierda deberíamos defender. En la mesa voy a intervenir yo, en primer lugar, en representación de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. A continuación va a hablar Florian Wagner, que es coordinador del Grupo de Trabajo de América Latina en Die Linke, la izquierda, en Alemania. Y va a concluir la exposición desde la mesa de Stefano Galieni, que es responsable en la dirección del Partido de la Refundación Comunista de Italia del Trabajo Migratorio. Y con Ana, que nos va a hacer la interpretación, la voz. Inmediatamente ya daremos, una vez realizado el debate, daremos pie ya a las conclusiones, a la clausura, con Carlos Portomeñi y Vito Saavedra. Bueno, yo voy a hacer una intervención breve y fundamentalmente de provocación al debate, y de reflexión de cómo construimos programas en el ámbito de las migraciones en la izquierda y qué problemas nos hemos enfrentado. He recogido cinco. El primero, transversalidad versus elaboración de un programa específico para las migraciones. Un problema que tenemos siempre. Segundo, reivindicación del derecho al voto desde el punto de vista del aquí vivo, aquí voto. Versus, derecho al voto en el país de origen. Otro dilema al que nos enfrentamos. Tercer dilema, eliminación de trabas en el acceso al mercado de trabajo. Versus, defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora, profundizaré un poco qué significa esto, pero bueno, son contradicciones que nos hemos enfrentado a la hora de elaborar los programas. Cuatro, eliminación de los elementos represivos de control de las migraciones. Pongo, por ejemplo, los centros de internamiento. O versus su fiscalización. Es un debate de mucho calado que hemos tenido a todos los niveles. Y, por último, énfasis en la atención a los migrantes versus defensa del derecho al retorno. Esos son aspectos que hemos debatido, que los he presentado de una forma esquemática como contradicciones. Evidentemente, la solución que vamos dando en nuestros programas no es una solución de optar por un extremo o por otro. Son soluciones siempre intermedias, matizándolo, también dependiendo de los tiempos. Pero creo que esos son debates y creo que sería interesante hacer una reflexión en torno a ellos. Transversalidad versus programa específico. Evidentemente, apostamos por una ciudadanía universal y intentamos que en nuestros programas la migración sea un contenido transversal. No se trata de garantizar el derecho a la salud de los migrantes. Se trata de defender la universalidad del derecho a la salud. Dicho esto, evidentemente hay ámbitos específicos que debemos de abordar, que no debemos de dejar de recoger. Como son, por ejemplo, por poner dos elementos claros, los cauces de participación. Hay cauces de participación para, ¿no se oye bien? Los cauces de participación de los migrantes o las políticas de lucha contra la discriminación. Son elementos que tenemos que recoger necesariamente y que no son transversales, que son específicos. Discriminación positiva. Discriminación positiva. Yo creo que discriminación positiva, sí. Sí. Precisamente porque hay esa discriminación, porque es una realidad. No solo una discriminación social, sino una discriminación desde el punto de vista jurídico. Y eso requiere de propuestas programáticas que superen estas situaciones de exclusión social. Con esa prevención que digo al principio, de siempre lo que estamos reivindicando es la universalidad de los derechos. Pero la discriminación positiva, en muchas ocasiones, es necesaria. Aunque es un elemento también muy delicado en los programas de la izquierda. Estoy pensando, por ejemplo, cuando hablamos del acceso a la vivienda. ¿Qué debate teníamos, por ejemplo, en Izquierda Unida? Evidentemente, bueno, pues, acceso a la vivienda, vivienda social, un banco de alquiler social para poder garantizar este derecho. ¿Cuál era el problema que puede ser específico de los migrantes? Es que cuando una persona va alquilar y llama por teléfono y oye un acento extranjero, cuelga. Entonces, pues, a lo mejor, programas de avales específicos para poder superar esa situación que es evidente, pueden ser medidas necesarias. Simplemente, bueno, estoy planteando algunos de los debates que hemos tenido a la hora de construir programas de izquierda y el debate. Que yo creo que cualquier fuerza que gobierna o que tiene aspiración a gobernar, no simplemente estamos aquí construyendo programas maravillosos para quedar bien. No, 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 es que al día siguiente puede estar gobernando en un ayuntamiento, en una comunidad, ojalá en un estado, ¿no? Pues, este tipo de cuestiones hay que contemplarlas de una forma concreta, de una forma concreta. El aquí vivo, aquí voto, versus el derecho al voto en el país de origen, ¿no? Bueno, el segundo elemento de provocación al debate que os planteo, por supuesto, mientras más participación mejore, además reivindicamos el derecho a la participación, a la conversión en sujetos políticos fundamental para un proceso de transformación. Pero muchas veces, claro, que es lo que nos plantean los compañeros, bueno, reivindicamos aquí vivo, aquí voto. Pero cuando estamos en la emigración, damos toda la barra a nuestros gobiernos para que nos garanticen el voto en nuestros países de origen. Y eso ha generado su debate. Bueno, ¿qué decimos? O sea, que votamos aquí y nos peleamos para votar aquí o para votar en nuestros países de origen. Creo que luego en la práctica esto tampoco es tan contradictorio. Primero, porque donde se están abriendo los... O sea, una cosa... Hay distintos niveles de voto. Municipal, autonómico, Estados federados, estatal. Y en todo caso también yo creo que tenemos que, en esta cuestión, pensar el carácter doble y que las identidades nunca son sencillas. Yo os hablaba antes de nuestros compañeros de Bruselas, de una segunda generación que siguen militando en Izquierda Unida y que siguen defendiendo el derecho al voto y que montan el pollo, porque aquí la reforma de la ley electoral pues ha introducido el voto rogado. El voto rogado es que para poder votar tienes que solicitarlo. Con lo cual no vota ni Dios. Con una complicación tremenda. Y al mismo tiempo están reivindicando con el derecho al voto. Bueno, yo lo planteo porque esto... O sea, yo creo que también tenemos que tener un discurso frente a esta realidad que sea coherente. Si estamos diciendo voto en las sociedades de acogida, yo creo que también se puede reclamar el voto en las sociedades de origen, pero también con unos elementos de racionalidad en cuanto a nuestra propuesta política. Eliminación, tercer elemento, tema de debate. Eliminación de las trabas en el acceso al mercado de trabajo versus defensa de los derechos de los trabajadores. Este es el gran debate, por ejemplo, aquí en España que hemos tenido con comisiones obreras. Comisiones obreras decía, hay que poner trabas a la libertad de circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros. Porque si no, estamos facilitando el dumping laboral por parte de los empresarios. Esto es un debate que hemos tenido. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Defender los derechos de los trabajadores, su regularización frente a esta realidad. Yo creo que ahí los compañeros del sindicato se equivocaron. Se equivocaron porque además el fenómeno migratorio y la realidad es que los grandes capitalistas, las empresas han utilizado la mano de obra que han necesitado y cuando la han necesitado. Y que la regularización o la normativa ha ido por detrás siempre. Entonces, nosotros ponernos de estadistas y empezar a decir, no, no, vamos a controlar la migración o vamos a hacer una especie de inmigración choasí, que decía, no, pues yo creo que eso, o sea, no solo, seguramente no es justo, sino que no es posible. Entonces, meternos en ese berengenal nos conduce a un callejón sin salida. En todo caso, es un debate que tenemos. Es un debate que tenemos, ¿no? O sea, porque es que evidentemente la inmigración le sirve al capitalismo, o sea, y lo utiliza. Y la movilidad de la mano de obra, pues no es por casualidad, no es por casualidad, ¿no? Que han fomentado esos flujos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también hay que pensar en cuestiones muy concretas, ¿no? Pues he mencionado el tema de la incorporación de la ampliación de la Unión Europea, la libre circulación de trabajadores, pero hay muchas otras realidades, ¿no? Ayer se hablaba aquí también a nivel latinoamericano con el UNASUR, ¿no? La libertad de circulación de trabajadores en América Latina. Nos hemos encontrado, yo me acuerdo, con los compañeros de Brasil, en la realidad migratoria en Brasil, de uruguayos, de argentinos, de bolivianos, y una realidad durita, o ahora el debate que hay en Bolivia, ¿no? Bueno, y españoles, ¿no? Que están retornando. Pero bueno, lo planteo, ¿no?, como debate y resolución y posición política que hay que adoptar. Cuarto eje que os proponía, eliminación de los centros de internamiento versus derecho a la fiscalización. Yo creo que lo hemos resuelto programáticamente bien. La mayoría de los partidos, no conozco todos los partidos, pero lo hemos resuelto programáticamente bien. Estamos en contra de la privación de libertad de los inmigrantes. Pero mientras los centros de internamiento no existan, vamos a dar la tabarra para evitar que se produzcan violaciones a los derechos humanos. Y por eso vamos y observamos qué es lo que está pasando dentro de los centros de internamiento. Vamos a las fronteras y montamos el pollo. Pero esto es un debate real que ha habido y que sigue habiendo. Desde posiciones izquierdistas, ¿no?, que dicen, bueno, es que, claro, si tú estás reivindicando que haya condiciones de vida dignas en los CIEs, los estás legitimando. Exacto. Esas son posiciones y decimos, ya, ya, pero vamos, podemos mirar a otro lado y a que la gente le estén torturando a 200 metros y no decir nada. Puedo decir que nosotros solo decimos que cerremos los centros de internamiento, ¿no? También es eso. Y también, bueno, también en los debates decíamos, bueno, si estamos en una fábrica y hacemos el pliego de reivindicaciones que planteamos, ¿no? ¿No? Acabar el capitalismo o subir los salarios y garantizar medidas de salud laboral. Porque si subes salarios y garantizas medidas de salud laboral, al final fortaleces, ¿no?, del sistema y no vas al fondo. Bueno, son cuestiones que están en el debate y que tenemos que abordar. Yo creo que hay un elemento de racionalidad, ¿no?, de la actividad política cotidiana, que podemos llegar a unas reivindicaciones claras, ¿no?, sin renunciar a nuestro objetivo, pero que tiene que estar. Y yo creo que sería interesante, además, que hubiera posicionamientos conjuntos sobre estos temas, tanto del PIE como del foro de Sao Paulo. Y, por último, atención a los migrantes versus derecho al retorno. Pues también yo creo que es una dicotomía que no tiene por qué ser contradictoria, ¿no? Defender que los migrantes tengan acceso en condiciones de dignidad a sus consulados. Sabemos que eso es uno de los temas más delicados a todos los niveles. Entonces, vamos, os cuento esto de Bruselas porque acabo de estar ahí con nuestros compañeros, pero claro, los pollos que ellos tienen con el consulado español ahí es tremendo. Y te decían, no, no, si es que, o sea, ahora nos vienen los marroquíes y nos cuentan las peleas que tienen y es que eran los problemas que teníamos nosotros cuando tenías que ir a legalizar una partida de nacimiento, que te cambiaban el apellido, ¿no? O cuando se moría alguien, ¿no? Y la repatriación, todas estas cosas que afectan de una forma directísima la vida de los migrantes, ¿no? Y que yo creo que como fuerzas políticas tenemos la obligación de abordarlo, ¿no? Y creo que eso no es obligatorio con la defensa del derecho al retorno, que también fue siempre una bandera. O sea, el exilio, ya sea político o económico, al final es un exilio forzado. La gente sale porque no tiene alternativas, ¿no? Y yo creo que la reclamación de la posibilidad de volver, ¿no? Tiene que estar siempre ahí presente, ¿no? Bueno, simplemente he recogido estos cinco debates, ¿no? Pues para llamar la atención de que hay muchas cuestiones en las que podemos avanzar, que seguramente cada partido tenga su solución concreta en función de su contexto, pero en el que colectivamente yo creo que podemos elaborar. Podemos elaborar y que refuerza pues este trabajo que venimos haciendo. Y una reflexión final. Creo, una reflexión final para acabar mi intervención en cuanto a nuestro programa y nuestro discurso. Creo que en este momento el discurso de los derechos humanos tiene un carácter subversivo. La reivindicación de la universalidad de los derechos humanos, que es una de sus características inherentes, ¿no? Hablamos de derechos humanos, derechos del hombre, los compañeros franceses, ¿no? Y creo que tenemos que profundizar en esa línea, ¿no? Porque en función del contexto actual, seguramente Marx en el siglo XIX, cuando escribió la cuestión judía y que hizo una crítica a la formulación en ese momento de los derechos del hombre, claro, él se incluía en cómo la burguesía en ese momento manipulaba ese discurso en función de sus propios intereses, ¿no? Hoy, sin embargo, los derechos humanos tienen un carácter claramente subversivo contra el orden político, social y económico del capitalismo. La burguesía fue capaz de utilizar este discurso en el XIX para la reivindicación de sus… Hablaban de derechos humanos, pero hablaban de los derechos de los burgueses. En el XX utilizaron los derechos humanos para atacar la construcción del socialismo. Como era su… ¿no? Era el leitmotiv, ¿no? Era el eje de su discurso. Hoy, sin embargo, es subversivo. Y hay dos aspectos donde lo están socavando de una forma sistemática y sin ningún tipo de limitación. Uno es en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Ahí se están introduciendo modificaciones normativas que nos acaban afectando a todos, ¿eh? Pues al final, bueno, el terrorismo, Al-Qaeda, no, no, Al-Qaeda no. Una manifestación que haya una confrontación o una resistencia o una resistencia en desahucio, pero ahí está la normativa y ahí te la han clavado. Y el segundo aspecto es el de las migraciones. La regulación de las migraciones es donde están metiendo los mayores pepinos y los mayores retrocesos en cuanto a la concepción de la universidad de los derechos humanos, ¿no? Entonces, acabo con esta reflexión porque creo que tiene que ser un eje en nuestro discurso político, a veces nosotros decíamos, bueno, hablar de derechos humanos, eso es una cuestión, ¿no?, reformista, ¿no?, de, bueno, de humanismo, no, 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 no. Es una cuestión revolucionaria de cuestionar cómo se está construyendo la política, la economía y la sociedad en este momento, ¿no? Y creo que eso, pues en el debate lo debemos de abordar y lo tenemos que tener presente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero quiero entregarles un saludo, un abrazo solidario desde Alemania, donde estamos en una lucha bastante difícil contra el gobierno Merkel y Die Linke es el único partido de la oposición política que está en contra de las medidas de austeridad. Hay que saber eso también para entender el grado de hegemonía que logró Merkel en Alemania a este nivel. Y, bueno, Die Linke representa 76 diputados de un total de 622, así, quizás más que en Francia o en España, pero, sin embargo, sin ninguna capacidad de cuestionar profundamente este camino del gobierno alemán. Y en las calles tampoco hay mucho movimiento, salvo quizás ayer donde en Frankfurt había 30.000 frente al Banco Central Europeo, con muchos enfrentamientos, pero eso tampoco es una práctica así de la vida cotidiana. Pero, bueno, estamos en el camino. Pero volvamos al tema de nuestra mesa. Y antes de hablar de las propuestas programáticas de Die Linke con respecto a la nueva ciudadanía, quería darles unas cifras y unos aspectos legales para que tengan una idea un poco más clara de la cuestión migratoria en Alemania misma, ¿no? Alemania tiene 80 millones de habitantes y de estos 80 millones, 16, 17 millones son inmigrantes. Este sí representa más o menos un 20% de la población entera. Además, habla de entre 500.000 y 1.000 millones de inmigrantes sin papeles, así que viven en la ilegalidad. El grupo migratorio más grande, con casi 4 millones, son los turcos, y después vienen los italianos, los polacos, y los países de la ex Yugoslavia. La migración latinoamericana, en este contexto, por lo menos en relación, es bastante chiquita. Son 200.000, según las cifras oficiales, de los ilegales no se sabe. Y dentro de esta cifra absoluta, los brasileños son el grupo más grande, con 60.000 migrantes, y después vienen los mexicanos, colombianos y peruanos. Pero quizás un pequeño excurso con respecto a la migración brasileña, porque eso también creo que hay que tomar en cuenta en todo este debate, es en su gran mayoría una migración de la clase media, incluso media alta. Así tampoco son, si hablamos de migrantes, tampoco siempre tenemos así esta imagen, que también, obviamente, hay una migración no precaria también, y en Alemania, por lo menos la migración latinoamericana, sin idealizarlo en su estado económico, pero es otro tipo de migración que en España, que se ve también a veces en los votos. Sí, pero eso también ocurre acá en España, comparando los votos de venezolanos o de ecuatorianos, y el resultado electoral acá en España, también indica que hay varios tipos de migración y de conciencia política. Bueno, y quizás unas cifras más sobre el tema de la integración en Alemania, también un término difícil, pero bueno, hay poca alternativa hasta el momento con respecto al término. Y el tema de la integración es un tema difícil, y es un tema también que no habla muy bien de las políticas públicas, digamos, de Alemania en respecto a la inmigración. Un 17% de los inmigrantes en Alemania no tienen ningún título escolar, un 40% ninguna formación formal, el paro está al más del doble del promedio nacional, a un 18%. Obviamente en un contexto español se percibe diferente quizás estos 18%, pero tomando en cuenta que el paro en Alemania en sí está entre un 6 y 7%, se muestra un poco la relación. Y más de un 28% viven en condiciones de pobreza, y el promedio de los alemanes son 12%. También en eso se refleja creo la 12, 12, 12, sin embargo 12. Y quizás un aspecto más con respecto a la historia migratoria en Alemania. Alemania no ha tenido la misma historia colonial como España o Francia, o como las grandes potencias en el siglo XVII, XVIII, XIX. Podemos hablar de un Estado-nación joven constituido en 1871, es decir, después de casi todos los Estados latinoamericanos, y eso también hay que tener en cuenta a veces. Y asimismo la historia de la inmigración masiva de trabajadores en la Alemania occidental en los años 80, 60 del siglo pasado, fue negado también a partir de una idea que no resultó muy, o que no resultó por su impractividad, digamos, que solo eran trabajadores invitados, los así llamados gastarbeiter, que estarían por un periodo y luego regresarían a sus tierras. La realidad es que esos trabajadores necesitaron ser incorporados al crecimiento capitalista de Alemania, pero sin ser tenidos en cuenta en sus derechos políticos, sociales, religiosos y culturales, base de la ciudadanía plena. Digamos, Alemania durante mucho, mucho tiempo tenía un enfoque muy técnico frente a la inmigración, ignorando el aspecto humano, digamos, ¿no? Y Alemania, por este mismo hecho también, no se percibió a sí misma durante mucho tiempo como un país de inmigración. Y les mostró las cifras. Hablamos un 20% de la población, pero sin embargo no fue parte de la conciencia alemana. Y, de hecho, la aceptación de la importancia de este fenómeno llegó recién en 2000, no hace tanto. Hay que saber esto para poder entender el cuadro legal en Alemania hasta entonces. Y hasta 2000, la nacionalidad alemana se otorgaba por la así llamada ley de sangre. Y cuesta crearlo tomando en cuenta también la historia de Alemania en este contexto. O, digamos, la historia del racismo que tiene Alemania, pero fue así. Es decir, para dar un ejemplo, que una familia de raíces turcas que vive en su tercera generación en Alemania no tenía derecho a la ciudadanía alemana porque no tenía sangre alemana. En 2000, esta ley, o, digamos, eso se reformó en 2000 y ahora es más fácil de conseguir la ciudadanía alemana. Sin embargo, hay que esperar por lo menos ocho años para poder pedirla. Pero, sin embargo, esta reforma, digamos, fue una de las pocas o incluso la única reforma progresista positiva del gobierno Schröder, así del gobierno socialdemócrata neoliberal de 1998 hasta 2004. Y, bueno, ¿dónde estamos? Ah, lo que quería mencionar también, porque eso también es una distinción con muchos otros países en Europa para poder recibir o para poder obtener la nacionalidad alemana hay que renunciar a la otra nacionalidad. Es decir, la doble nacionalidad no existe legalmente en Alemania. Hay un montón de excepciones, pero la regla es eso, ¿no? Y una ley con muchas implicaciones. Así, para resumir, los inmigrantes en Alemania están enfrentados a muchas discriminaciones legales y sociales. Un sistema escolar muy selectivo que discrimina directamente a los inmigrantes. Un proceso muy difícil del reconocimiento de los títulos y de las formaciones. Sin ciudadanía alemana casi ninguna participación política es posible. Y, por cuarto, prohibición legal de la doble ciudadanía y todo eso implica una discriminación estructural en el acceso a la educación, al trabajo, a los servicios sociales y a los derechos políticos. Así, las propuestas y demandas programáticas de Die Linke al respecto intentan revertir esta situación. Derecho electoral para todos los residentes en Alemania no importa su nacionalidad de origen. Ciudadanía alemana para todos los hijos que nacen en Alemania no importa la nacionalidad de origen de sus padres. Derecho a la doble nacionalidad sin restricciones. Igual acceso y derecho a los servicios sociales para todas las personas que viven en Alemania no importa su nacionalidad de origen. Reconocimiento de los títulos recibidos y de la experiencia laboral de los inmigrantes. Reforma del sistema escolar alemán elitista que discrimina directamente a los inmigrantes. Implantación de una ley antidiscriminatoria eficiente en los ámbitos de la escuela de la formación de vivienda y de trabajo. Y se mencionó ya la resolución digamos la eliminación de Frontex como demanda directa. Y quizás es importante agregar en este contexto que en muchos países de América Latina muchos de los derechos que he nombrado ya son reconocidos. Es decir que creemos también que Europa y especialmente Alemania tiene mucho que aprender de América Latina en cuestión de ciudadanía e integración. Así muchas gracias por su atención y si tienen preguntas adelante nomás. Gracias. La idea es que él empieza con unas líneas en italiano solo para que podáis escuchar su voz antes de las preguntas y me convierto en él leyendo la intervención. Precisando que Anna no es soltanto una voz es una persona que me ha ayudado muchísimo por este trabajo y la agradezco. Yo he dado un título a la relación que he escrito y es Immigración en Europa al tiempo de la crisis y el ruolo de la sinistra de clase y parto da algunos puntos de vista que luego Anna svilupperá. Intanto la crisis económica que ha caráctere sistemico a nuestro punto de vista si va accadendo en Europa sui sujetos más vulnerables que los más más recatables los ciudadanos migrantes ya regulares que irregulares son el primer anillo de la catena los más más colpidos. La existencia en varios países de forma de diversos sistemas legislativos que regalan l'immigrazione cambia la forma ma non la sostanza. Si tratta di leggi che in realtà si concentrano soprattutto sul mercato del lavoro per definire specifiche modalità di sfruttamento sono leggi sul mercato del lavoro. L'immigrazione del XXI secolo quella da adesso si conferma come un fatto soggettivo e non oggettivo. Chi emigra lo fa con un preciso obiettivo un progetto di vita sceglie il paese in cui andare in base a diversi fattori l'offerta di lavoro le prospettive di inclusione sociale o di ricostruzione del nucleo familiare ragiona pensando al proprio futuro e a quello dei propri figli. Soprattutto fra chi è in Italia in Europa da maggior tempo si vanno sviluppando per ora in avanguardia forme in cui si esprime coscienza di classe dall'iscrizione nei sindacati per chi lavora in categorie definite e organizzate del ciclo produttivo all'auto organizzazione nei settori di economia informale come l'agricoltura o legata a forme di contrattuali più instabili. Nelle forme di organizzazione migrante o antirazzista accanto alle mobilitazioni rivendicative si stanno producendo spinte di carattere politico che mirano a modificare le relazioni legislative e culturali con i paesi ospitanti dalle leggi sulla cittadinanza sul diritto di voto alle modalità di ingresso e di circolazione fra i paesi è un salto in avanti che stanno facendo i cittadini e le cittadine migranti. Da ultimo ma non per ordine di importanza l'acuirsi della crisi sta producendo in numerosi paesi episodi di recrudescenza che potrebbero essere racchiusi nella definizione xenofobia di classe non solo e non soltanto la guerra fra poveri ma la competizione nel mercato del lavoro fra autottoni e migranti per conquistare livelli occupazionali al prezzo della cession dei diritti questo è lo stato dell'arte e poi chiederei ad Anna di andare avanti prima abbiamo dato un titolo a questa intervenzione che è la immigrazione in Europa in tempo di crisi il papel della izquierda e vamos a empezar con algunos elementi per reflexione e al final con unas propostas politiche primi primi la crisi economica in su caratter sistémico va empeorando en Europa sobre los sujetos más vulnerables los ciudadanos migrantes regulares e irregulares son el primer anillo de la cadena segun los sistemas legislativos de varios países que regularizan la migración diversos en la forma mas no en la substancia son leyes que en realidad concentran en el mercado del empleo modalidades de explotación tercero la migración del siglo XXI se confirma como un hecho subietivo y no obietivo quien emigra lo hace con un preciso proyecto de vida y escoge el país el cual llegar basado trabajo la perspectiva de inclusión social o de reconstrucción del núcleo familiar razona pensando sobre todo al futuro de sus propios hijos cuarto sobre todo entre quien ya está presente en Europa desde hace mayor tiempo se va desarrollando formas por ahora la vanguardia en la que se exprime una conciencia de clase desde la inscripción a los sindicatos para quien trabaja en categorías definidas y organizadas en sectores de economía y organizadas en sectores de economía informal o ligada a formas contractuales más inestables quinto en la forma de organización migrante o antiracista junta la movilización rivendicativa están tomando pie empujadas por una motivación política que miran a modificar las relaciones legislativas y culturales con los países de acogida que va desde el contar con leyes sobre ciudadanía y sobre el derecho al voto a la modalidad de ingreso y de circulación entre países por último y no por orden de importancia el acutizarse de la crisis está produciendo en numerosos países episodios de resurgimiento que podrían ser circunscritos en la definición xenofobia de clase no solo y no solamente guerra entre pobres sino también la competición en el mercado del empleo entre autóctonos y migrantes para conquistar niveles ocupacionales pagando alto el precio de la venta de derechos respecto a los hombres y mujeres migrantes la crisis va desde hace años sesgando en manera drástica los niveles de inclusión económica logrados en un país desde Europa centro septentrional mirando desde una perspectiva continental se asiste a un aumento de aquello que podremos definir inmigración interna se mueve en definitiva entre los países de la Unión Europea que viven en condiciones peores Europa Meridional y solo en parte oriental hacia los países con mejores perspectivas de inclusión desde Italia se han transferido establemente en Alemania en los últimos años aproximadamente 42.000 personas con un crecimiento en el 2012 del 40% en gran parte se trata de inmigración juvenil y altamente calificada que se encuentra a competir con autóctonos y con migrantes exeuropeos pero si partimos del asunto que está esta es una crisis de sistema debemos confrontarnos con los primeros efectos que presumiblemente son solamente una premisa para periodos peores tomemos el caso italiano aquellos que resultan ser oficialmente desocupados entre los extranjeros han pasado a ser de los 264.000 desde el tercer trimestre del 2011 a los 318.000 del mismo periodo en 2012 en muchos casos se trata de personas que giran alrededor de familias con una sola fuente de ingreso que hoy se encuentran en grave dificultad económica muchos sobreviven con la economía sumergida pero siempre teniendo en la cabeza la espada de Damocles por la pérdida del contrato de estaría porque la legislación italiana prevé que la presencia regular sea subordinada a la existencia de un contrato regular de empleo o a la posesión de un ingreso derivado del desarrollo certificado de un trabajo autónomo se añada una contracción enorme de la demanda sobre todo en sectores como la construcción edilicia y en cambio aumenta aquella de los servicios a la persona en campos como la construcción o la industria es mucho más fácil que un migrante pierde el trabajo respecto a un autóctono se añada un perenne fenómeno por el que el salario medio percibido por un trabajador autóctono es casi siempre más alto a igual encargo de responsabilidades respecto a aquel de un migrante la disparidad salarial se exercita en múltiples formas desde las horas extraordinarias no retribuitas a la contratación laboral en caridad de socio en inexistentes empresas en la creación de cooperativas a la forma de turnación etcétera también por la mano de obra femenina muy concentrada en Italia en los servicios a la persona y en el sector de limpieza es reciente una total desregulación con amenaza de despido favorita por la presencia de un infinito exército de mano de obra de reserva y aumenta los niveles de chantaje también a causa de cuanto enunciado sobre todo en Italia España y Portugal se asiste a una siempre más difundida voluntad de regreso al propio país de proveniencia que se define con modalidades diversas queda también sin resolver el tema de las personas irregulares presentes en el continente se va aplicando la directiva repatriación 115 2008 que privilegia el regreso voluntario y asistido pero que no da garancias de la integridad familiar de los migrantes se advierte casi en todo el continente la contemporaneidad de por una parte se disminuyen los espacios de circulación y se aumentan perfeccionándolos los instrumentos de contraste devolución y expulsión de los irregulares por otra parte se comienza a rendir cuenta de que los instrumentos hasta ahora utilizados desde la detención administrativa a la expulsión colectiva al aumento de los controles en las fronteras tienen un impacto marginal y no producen los resultados declarados se han convertido en instrumentos verdaderos de fábricas de clandestinidad toleradas porque bajan los límites de los derechos de quien trabaja y a veces se lo toma como problema de orden público de tona maneras inadeguados para los propósitos liberales de regularización del mercado de circulación la opinión pública italiana la clase política los medios de información y hasta las fuerzas políticas de izquierda luchan todavía hoy en aceptar que la inmigración es fruto en parte de una decisión razonada y muy curada aún muy dolorosa entre las razones por las que son pocas las fuerzas que se oponen a las medidas siempre represivas costosas inútiles en contrasto con los ingresos irregulares existe hoy no solo el deseo de mantener condiciones de subalternidad y explotación pero también la idea totalmente infundada que sin tales medidas enteros continentes se trasladarían hacia Europa en Italia han sucedido en los últimos tres años numerosos advenimientos que si conectados entre ellos asumen un sentido bien preciso se trata de experiencia todavía no preponderantes pero que deberían ser reflexionar a todos sobre todo en nuestra alineación política los trabajadores y las trabajadoras migrantes han comenzado a revelarse y a poner en acto advertencia en contra de sus propios jefes amos se ha comenzado la agricultura en el sur con revueltas que inmediatamente se transformaron en huelgas con carácteres de reivindicación y confrontación política adecuamientos salariales lucha al trabajo en negro a la criminalidad organizada que defiende la explotación tentativas de apertura de mesas de discusión con los sindicatos y con los entes locales no son muchos los resultados obtenidos hay una pequeña norma de ley el decreto rosarno que podría si bien aplicada garantizar el permiso de estaría a quien denuncia a los explotadores todavía es temprano para evaluar los resultados pero es la demostración de que siempre la lucha paga y que hoy al luchar son sobre todo los trabajadores y trabajadoras migrantes algunas batallas se han alargado también a otros sectores de la logística cooperativas que administran y gestionan la circulación y la descarga de mercadería en los mercados mayoristas con solicitud de un adecuado contrato muchas veces apoyados solo a la fuerza de izquierda de clase como el partido de la refundación comunista y los sindicatos de base advertencias que todavía en acto han llevado a grandes manifestaciones asambleas y encuentros de lo que van surgiendo dirigentes sindicales y políticos de nueva generación migrantes perfectamente incluidos con la determinación muchas veces ausente en la conciencia de sus coetáneos autóctonos repito se habla todavía de minorías activas de vanguardia que podrían abrir el camino en el que deberían confrontarnos a pesar de la ausencia en Italia en el parlamento de fuerzas de izquierda de alternativa al interno de la sociedad se van produciendo cambios que creo se acercan siempre a los otros países europeos contemporáneamente a pesar de las leyes injustas y racistas la presencia migrante que se ha establecido crece se radica proyecta un futuro da inicia una hipoteca por una casa construye núcleos familiares entra lentamente en la vida social sin guetizarse una inclusión material que pasa a través el desarrollo de una imprenditorialidad migrante actividad en el terciario cobertura de nichos económicos necesarios e insustituibles muchos de ellos están presentes estabilmente y pretenden si no para sí para su propio hijos condiciones de vida mejor y equivalente respecto a los italianos y una parte de la sociedad italiana considerable pero todavía no mayoritaria se alinea por ahora junto a similares instancias la campaña l'Italia sono anche io también yo soy italia promovida por asociaciones laicas religiosas sindacatos e antiracistas a la que ha adherido desde el inicio la refundazione comunista ha recogido en breve tiempo cientos de miles de firmas para la reforma del derecho de ciudadanía hacia uno solis que favorezca sobre todo a quienes nacido y crecido en Italia y el derecho de voto al menos para las elecciones administrativas para que enterga una larga residencia una batalla que está creando una fuerte discusión política contra la derecha extrema y racista en tal sentido a pesar que no apoyamos por nada el gobierno que ahora tenemos en Italia no podemos no evaluar positivamente la presencia en el gobierno de la ministra para la integración Cecilia Cange del Partido Democrático que reivindica la propia identidad ítalo-congolese su rol de fuerte poder ha abierto una chuchillera útil sobre la nueva composición de la sociedad italiana en términos de pluriculturalismo la crisis inevitablemente facilita la explosión de un conflicto entre los últimos y penúltimos en el tentativo de sobrevivir en Italia por ahora las fuerzas abiertamente xenófobas y racistas logran tener visibilidad mediática o en red pero no parecen lograr y recoger la rabia y el descontento no ocurre todavía en casa nuestra cuanto está sucediendo en Grecia Holanda Hungría Romanía y otros países pero es fuerte el temor de que con agravarse de los problemas sociales puedan hacer surgir la búsqueda de un chivo expiatorio podría en cualquier momento explotar nuevas tensiones no acaso la derecha extrema está fragmentada en diversas organizaciones cada una de estas desearía acapararse el rol que en Grecia tiene por ejemplo Alba Dorata se debe tomar como notar como el racismo no solo italiano ha logrado siempre más connotaciones de clase existe una área gris de la pública opinión presente inclusive en la izquierda sobre la que es necesario reaccionar antes que un episodio de crónica negra que vea como protagonista verdadero o presunto un migrante regrese a exprimir arrebatos racistas existen sobre todo en las grandes ciudades muchas experiencias que en cambio van en sentido contrario en frente a una emergencia de casa que muchas veces involucra migrantes en la sangre débil de la población autóctona toma pie la práctica de ocupación o invasión de los establecimientos no alquilados en el que se crea una comunidad multietnica en las que con todos los inevitables contrastes y tensiones se realizan inclusive vínculos de solidariedad en los que reconocen el enemigo común a la autoridad que busca desalojar la ocupación o el ente local que no encuentra solución alternativa en la vida de la calle y por final porque sé que es un poco largo las propuestas políticas el futuro de los hombres y de las mujeres migrantes en Europa no puede ser dejado en manos de las fuerzas neoliberales de derecha o de centro izquierda que gobiernan nuestros países para ello el trabajo migrante constituye únicamente un ejército de mano de obra de reserva chantejable sobre lo cual construir una escala jerárquica de derechos para ello ese racismo por cuanto envuelto de falsas palabras como integración es parte integrante del sistema de explotación constituye el soporte ideológico por lo cual separar en segmentos las clases de referencia y a no homogéneas estos se experimentan anticipadamente la suspensión de derechos la disminución de salarios la reducción de servicios del huélfaro que después se aplican drásticamente en nombre de sanamiento es necesario desarrollar una estrategia ofensiva que vea trabajar juntos las fuerzas de izquierda y las organizaciones más radicales que se van construyendo entre los ciudadanos migrantes va pero desarrollado también en nuestros ambientes en nuestros inscritos y simpatizantes un complejo trabajo de información y de formación para evitar que en fábrica como en las obras de construcción los ciudadanos migrantes vengan utilizados como chive expiatorio nuestras sedes deben volverse siempre más lugares de discusión y de agregación donde construir procesos de alianzas políticas y sociales entre los explotados espacio donde cada ciudadano y ciudadana independientemente de su proveniencia o estatus jurídico pueda ser considerado entre sus propios similares una obra donde se llevó a cabo resultados significativos desde el nacimiento de dirigentes políticos migrantes a la realización de momentos de movilización común de mutuo sostén solo un curso de este género que nace en la base y adquiere inmediatamente gran divisibilidad rompiendo el aislamiento que se respira sobre todo en las metrópolis puede inducir elementos que rompen con el clima de ruptura en el clima bárbaro producido por la crisis van reconstruidos relaciones horizontales basadas también sobre la necesidad de satisfacer aquellas necesidades materiales a las que se renuncia cotidianamente obviamente eso es solamente un alimento basilar necesario pero no suficiente por ejemplo si la izquierda europea en su conjunto construye caminos para lograr la ratificación en el entero continente a partir de los propios países de la convención ONU para los derechos del trabajo migrante pone en crisis las modalidades de explotación en el texto por cuanto moderado y lleno de contradicciones abre grietas enorme porque obliga a los gobiernos a garantizar tratamientos paritarios para los trabajadores migrantes aún si irregulares defiende los sueldos y las condiciones de ocupación impide formalmente prácticas consolidadas de neoesclavismo no es casual que tal convención sea hasta ahora ratificada solo por países de emigración pero de ninguno de aquellos de inmigración obviamente esto presupone una posición común para la ruptura de cada conexión sin embargo no venga aceptado entre los permisos de estaría y los contractos de trabajo no puede permanecer la lógica según la libertad de circulación de una persona sea subordinada a la voluntad del propio empleador otro elemento en el que es posible construir interesantes bases de consenso es aquello de la redefinición de un sistema de ciudadanía europea de residencia lograr un resultado de este género permitiría no solo una libre circulación de la persona en el área UE pero garantizaría a los ciudadanos migrantes mayor poder contractual y contextualmente menores condiciones de precariedad jurídica podrían votar y también esto le llevaría a poder iniciar por cuanto esto todavía cuente en los equilibrios democráticos un tema que iría activado tanto a nivel continental como en la legislación de cada estado se trata de un tema aquello de use solely que por ejemplo en Italia es más debatido sobre todo si se piensa lógicos de migrantes nacidos o resididos en este país una definición está opuesta oficialmente solo por la derecha y en particular por sus miembros apertamente xenófobas pero la misma infierna moderada por cuanto aparentemente se exprime favorablemente en tal sentido utiliza la adversión de la derecha como pretexto para no lograr tal resultado que creía también diversas posiciones al propio interno como fuerza de la izquierda de alternativas deberíamos después elaborar un punto de vista condividido que ponga al centro los derechos de quien llega en nuestros países sobre todo en condiciones de mayor vulnerabilidad un plan común por ejemplo de salvaguardia de quien llega a las frontieras tema que involucra a Grecia Italia y España que pero se extiende por el que se extiende con los continuos recorridos individuales incluso en los diversos países se vuelve prioritario y no un semplice principio ético por otro lado precioso se trata en gran parte de solicitantes de asilo y no solo de inmigrantes por razones económicas hacia quien gracias a las decisiones tomadas en Bruxelles y aplicables por cada estado se aplican o se han aplicado formas de rechazo colectivo son numerosos los casos adhieren al reato de tratamiento deshumano y degradante que las mismas convenciones internacionales prohibirían un plan concordado para eliminación del inútil instituto de la detención administrativa los CIE los centros de detención en otros países tienen nombre diverso y en 27 países miembros de la UE han sido censados hasta ahora aproximadamente 470 y representas una abominación en las que vienes encerrado hasta 18 meses personas que no han cometido algún reato no solo se trata de una clara violación de los derechos humanos pero sino de un vulnus democrático del entero continente cuya existencia no es debida de hecho a la necesidad de limitar la inmigración irregular esto permite aún revelándose fracasos al rol declarado de desalentar preventivamente cada forma de resistencia a la explotación al negro de hecho son fábricas de clandestinidad y aluden a la voluntad de mantener un clima de miedo subalternidad sumisión por último la izquierda europea tendremos que poner más atención a los países del mediterráneo sobre todo de las costas medallionales las componentes progresistas de las revueltas árabes aún si en una situación muy difícil podrían y tendrían de venir nuestros aliados construir vínculos y relaciones con aquella sociedad civil y democrática que está buscando una ruta implica pensar a un futuro común construido sobre bases desiguales una vía difícil y larga pero que podría cambiar también los equilibrios de fuerzas en el viejo continente al final para concluir debemos considerar la construcción de caminos de alianza en el conflicto entre trabajadores y ciudadanos migrantes y europeos como elemento central de una recomposición de clase dar espacio y modo a quien quiere crecer y asumir un rol incluso de dirigentes en nuestras organizaciones traer hacia nuestras fuerzas aquella linza vital y aquella propensión al conflicto social y político del que tenemos extremamente necesidad que era válido la enseñanza del pasado cuando más actual de los días negros que vivimos trabajadores de todos los países únanse y y y y y y Gracias por ver el video.